Hola amigos, hoy vamos a hablar de Jordan Peterson, un charlatán conservador, procapitalista y ultracatólico reconocido, que está ganando fama en las redes. A pesar de su premeditada apariencia racional, sus aseveraciones están fundamentadas en preceptos poco honestos y tendenciosos. Vamos a ver en qué se basa el centro de su discurso teórico y analizarlo por partes. Según Peterson el mundo es como es, pretender mejorar la sociedad es una especie de utopía, y tilda a quien tenga este propósito de peligroso. A pesar de que muchos de los derechos y libertades que ahora disfrutamos son gracias al esfuerzo y la lucha de mucha gente que lo dio todo por mejorar la sociedad. Sin el deseo de esa utopía y su sacrificio por hacerla real, no existirían por ejemplo el sufragio universal, la jornada de ocho horas de trabajo, la sanidad pública o el derecho al voto femenino. Esos y otros muchos derechos no son inherentes a la civilización ni llovieron del cielo. Sino que hubo gente que se planteó una sociedad más justa y lo dio todo porque ahora disfrutemos de esos privilegios. Sin embargo Peterson lo obvia, y considera muy peligrosa la mera voluntad de mejora. En ese planteamiento está el germen de la pérdida de libertad es tan propia de las doctrinas totalitarias que más tarde le oiremos criticar. Cuesta creer que a estas alturas del siglo XXI alguien pueda plantearse el deseo de igualdad en esos términos. Oigámoslo de nuevo. A propósito de la utopía que Peterson intenta denostar, no olvidemos que él mismo es un cristiano convencido y presume de hacer apología de sus dogmas religiosos. La idea de un más allá en el cielo para las almas que han sido buenas no le parece utópica. Pensar en una sociedad más justa sí. A propósito de su apología del cristianismo, para él no hay nada errático en el fundamentalismo cristiano, solo en otros fundamentalismos ideológicos o religiosos. En fin, prosigamos con su discurso. Pero comparado a 85-90% del resto del planeta, esto es un maravilloso, y es por eso la gente quiere mover aquí. Entonces, puedes decir, bueno, es corrupto comparado con mi utopía imaginario, y es decir, sí, eso es por supuesto, es definitivamente es. Pero si tu utopía imaginario fue realizada en la política de la política en el 30 años periodo, todo el mundo saldría en las calles morir a la muerte. Y ya sabemos eso, porque ha sucedido varias veces durante el siglo XX en sociedades que eran, bueno, no eran tan sofisticadas como nuestra sociedad es ahora. Dice Peterson que Occidente es ese 10% de paraíso en la Tierra porque nuestra sociedad no lo está haciendo tan mal. Lo que omite de manera subrepticia es que ese 10% de paraíso se justifica con el 90% de infierno del resto del mundo, que el colonialismo en el pasado y el imperialismo capitalista en el presente les han generado para que nosotros vivamos con estos lujos. Habla como si viviéramos en una burbuja aislada del resto del mundo, pero evidentemente no dice de dónde vienen las materias primas, la energía, y la mano de obra de nuestros bienes de consumo, y a dónde van a parar el 90% de nuestros residuos para que nosotros vivamos en esta situación de privilegio a costa del sacrificio de cuatro quintas partes de la población mundial. A pesar de ser clamorosas las desigualdades que Occidente ha generado en el resto del mundo, Peterson decide pasarlo por alto en favor de un argumentario perverso. This is bloody heaven. Una de las normas esenciales sobre la manipulación de masas, según el famoso politólogo y filósofo Noam Chomsky, consiste en contar datos anecdóticos, pero no dar a conocer las estructuras internas de los hechos. Es una estrategia discursiva que Jordan Peterson aplica estrictamente y de manera permanente. Lo vamos a seguir viendo. And you'll hear the neo-Marxist types. This is the most annoying argument anyone ever makes. They say, well, what happened in the Soviet Union? That wasn't real communism. It's like first, oh yes, it was. That's why it also happened in China, which was a very different society. But what they really mean when they say that is, well, you know, that's Stalin character. He wasn't such a good guy. He didn't really know how to implement the Marxist doctrines. But me, I'm pretty pure of heart. And if you would have made me dictator for 20 years, then the utopia would have arrived as promised. It's like, first of all, if you think that, there's something wrong with you. You're dangerous. And second, let's just say for a minute that some saint did get a hold of the tools of power and try to implement from each according to his ability to each according to his need, and actually did that in a pure and saint-like manner. Here's what would happen. The next people in the revolutionary string, like Stalin, would come along and stab them in their bed in the middle of the night, and that would be the end of that. So, well, so there's absolutely no excuse whatsoever for that sort of thinking. Sugiere que en realidad, el stalinismo sí fue verdadero comunismo, para acto seguido compararlo con China que también lo es. Sin embargo decide centrar la criminalización comunista únicamente en Stalin, dejando totalmente al margen a China. Recordemos que desde la llegada del comunismo a China, el gigante asiático ha pasado de ser uno de los países menos industrializados del mundo entero, a ser en la actualidad la primera economía mundial, por encima ya, de la estadounidense. Sin embargo para Peterson comunismo es solo Stalin. Plantea que el comunismo es puro stalinismo. Independientemente de cómo se ha desarrollado en distintas sociedades e incluso en distintas épocas de la Unión Soviética. Toma hechos puntuales por certezas universales, de nuevo aplicando las leyes de Chomsky sobre la manipulación ideológica. En definitiva, el planteamiento no puede ser más pueril. Si quieres un mundo mejor eres peligroso y además un cabrón te va a apuñalar. El discurso del miedo, de nuevo como colofón. Si tú lees Solzhenitsyn's Gulag Archipelago, que deberías hacer, como todos deberías, porque es como el documento definitivo de este tipo de documento que emergió en el siglo XX, Solzhenitsyn ha hecho con extraordinario claridad, primero en sus libros en Lenin y luego en sus libros sobre la Unión Soviética, exactamente cómo los pernicios y pathológicos marxistas fueron transformados lógicamente y sistemáticamente en los tipos de leyes que mataron a millones de personas, millones de personas. Hubo gente que mató tan mal en la Unión Soviética en los años 1920, que tenían posturas diciendo que no comer a sus hijos. Lo de Archipelago Gulag, si realmente se lo ha leído, y yo os recomiendo encarecidamente que lo hagáis, sabrá que es mentira lo de que se comían a sus niños. Según Alexander Solzhenitsyn, autor de Archipelago Gulag, fueron los ucranianos y no los rusos quienes murieron de hambre masivamente durante la Segunda Guerra Mundial a partir de 1940, no en los años 20, y en el marco de una guerra brutal entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. Una vez más, datos manipulados intentando generar el máximo shock posible a través de lo anecdótico, como lo del canibalismo, para facilitar la asociación entre terror, y comunismo en este caso. Aparentemente no tiene nada que ver la búsqueda de la igualdad con un contexto de guerra absolutamente extremo, en el que participaban además más contendientes, pero Peterson sabe jugar bien con el impacto. Recordemos que no es un intelectual, un politólogo ni un filósofo, sino un licenciado en psicología cognitiva. Es decir, una persona que sabe cómo manejar los procesos mentales, y de hecho da conferencias sobre cómo manipular la voluntad de la gente. Simplemente ha aplicado estos conocimientos para contagiar sus filias y fobias personales, darse notoriedad y hacer de ello su modo de vida. Otro de los motivos por los cuales su discurso está calando es por ser directo y muy simple en sus planteamientos. De modo que cualquiera puede comprarlo sin el menor esfuerzo intelectual. Define de manera maniquea sus ideas en contraposición con un concepto genérico del mal, que atribuye al comunismo, al ateísmo o a cualquier fe que no sea la cristiana. En el extremo contrario están célebres pensadores como el ya citado Chomsky, o esclavo y Sisek, quienes sí son realmente filósofos. Sus discursos resultan infinitamente más elaborados, complejos y poliédricos, así que más difíciles de digerir para la masa. Finalmente meter miedo a la población con palabras grandilocuentes es una fórmula que le funciona bastante bien, como al resto de charlatanes ultraconservadores que en la actualidad experimentan un auge de popularidad en todo el mundo. No hay más que fijarse en la aceptación masiva que tienen personalidades como Le Pen, Donald Trump o Bolsonaro. Eso sí, a Peterson hay que reconocerle una mayor astucia a la hora de exponer ideas retrógradas impostando intelectualidad racionalista. Así vemos como cada vez hay más jóvenes e influencers de nueva generación, que parafrasean permanentemente a Peterson para simular una suerte de espíritu crítico, que sin duda debe parecerles de lo más atractivo. Voy a coger ideas de Jordan Peterson que realmente me han ayudado a tener una idea más formada. En definitiva, Jordan Peterson es un instrumento de nuestra época para bloquear la capacidad crítica de la masa y su voluntad de progreso en favor del statu quo, un intento de sofisticar los modales casposos que corresponden a los personajes de su postura ideológica. Build that wall. Build that wall. Pero con un argumentario más astuto y avieso. So we've been down that road already. So what the hell are we doing? We're going down that road again, under the guise of equity. Right? And equality. Well that was the doctrines that promoted those laws to begin with. Not good. Yeah. Si te ha gustado el video puedes dejarme un like, y compartirlo con tus contactos para que llegue a más gente. Gracias, y nos vemos pronto con un nuevo video.